Las sorpresas de este mundial hasta ahora son Arabia Saudita y Japón, siendo Arabia un equipo que amenaza con ser líder del grupo C y que cambió el panorama por completo del mismo, dejando curiosamente a la selección mexicana con una oportunidad única, y esa es dejar fuera al mayor coco de todos. Y para ello, en este video analizaremos las claves de ese partido y las chances reales del tri para hacer historia. Si bien es muy cierto que los goles argentinos fueron todos en fuera de lugar y uno de penal, la realidad es que sí tienen mucho gol. No podemos negar que el ataque es poderoso y que en cualquier minuto pueden salir pinceladas del genio argentino. Además, como ya lo vimos con Arabia, ellos te definen de una, y es todo lo que hace falta. Ahora bien, el argumento puede que se derrumbe en contra porque pues obviamente perdieron con Arabia, y justamente se pierde con goles. Así que si tienen tanto gol, ¿por qué no hicieron más? Y aquí es donde ya entra la corrección de errores. Simplemente había que tener más serenidad y todo se hubiera resuelto. Todos los goles fueron en fuera de lugar y eso se corrige abriendo la cancha o simplemente dar con el tiempo. Y los argentinos, conforme avanzaba la situación, iban quedando en desesperación y en ese modo ya nada te puede salir bien. Así que con esto bien firme en la mente, es posible que la cascada de goles pueda caer. Además, cabe recalcar que los goles anulados fueron casi todos por escasos centímetros. Por lo que con un ligero ajuste, nos puede caer la grande. No cabe duda que el equipo argentino está duramente golpeado. De momento están en la lona y buscan quien se las pague. Y afortunadamente para ellos, el rival es México. Un equipo que desde hace muchos años, realmente muchos años, no le puede ganar. Recordaremos partidos memorables como la Confederaciones y hasta el 2006, donde los sudamericanos sintieron el verdadero miedo. Pero también dimos otros partidos de vergüenza como en el 2010 y los amistosos recientes. Sin embargo, esto es otra cosa. Es una final como ellos mismos lo han definido y no sacar puntos puede resultar mortal para los albicelestes. Por lo tanto, se puede asumir que vendrán con toda la actitud. Sin margen de error y sobre todo porque ya saben lo que tienen que corregir. Quizás para México sí hay aún mañana, pero para ellos no existe. Por ende, y por lo anímico, se pronostica partidazo. ¿Quién lo diría? ¿Cuántos mexicanos se quedaron con la boca cerrada cuando Ochoa detuvo el penal al mejor delantero del momento? Bueno, después de Haaland. ¿Pero al segundo mejor delantero del planeta? Y es que si algo pudo dejar claro México en el partido del debut fue su eficacia en defensa. Sí, es verdad que Héctor Moreno cometió un penal que se pudo evitar, pero ahora sí Ochoa sacó las papas del fuego a diferencia de lo que hace en su equipo. Y es que ya sabemos que en selección se transforma en otro portero. Sea como sea, esto es importante. Recordemos en Brasil 2014, como la selección brasileña llegaba al segundo partido urgido de cerrar el grupo. Sin embargo, se toparía con un México inofensivo, pero también con un tricolor muy defensivo incluyendo la portería. Dando un gran empate como recordaremos. Entonces ahora no ha sido muy diferente. La defensa mexicana secó completamente a Robert Lewandowski. Es decir, ni la tocó. Lo secaron al 100% y por ello jamás existió peligro. Ahora es solamente cosa de replicar el modelo con una Argentina más poderosa es cierto, pero con mucha historia por hacer de nuestra parte. Y siempre anteponiendo la urgencia que en este caso es de ellos. Ante la evidencia del modelo defensivo exitoso que dio México, también existió una cara de la moneda muy clara. Y esa fue la de la falta de gol. Es verdad que Ochoa solo tuvo el penal, pero el portero polaco no tuvo realmente nada. Si mucho, esa jugada de Gallardo, después el cabezazo de Henry que cambia la dirección de un disparo de Edson y creo que poco más. Es decir, la falta de gol es un gran problema que se ve difícil de mejorar. Henry Martín hizo labores de sacrificio, pero realmente en ataque no pudo demostrar nada. También vimos a Raúl Jiménez, quien tuvo un contraataque que él mismo terminó por echar a perder. Una jugada que dicho sea de paso, evidenció la tremenda falta de ritmo. Mientras que Alexis Vega demostró ser un gran elemento, así como también el Chucky que siempre lo intenta. Pero como sabemos, nada se concretó. Y difícilmente Funes Mori puede cambiar la historia. A decir verdad, este es un elemento fuerte a considerar, porque en contragolpe no traemos nada. Y esa puede ser la fórmula para dejar fuera a la Argentina. Entonces, y obviamente, el gol lo es todo. Y este tricolor tiene muy pero muy poquito de eso. A final de cuentas, ya sea aquí o con Arabia, los puntos se tienen que ganar. Y México cuenta con una oportunidad histórica para cobrarse todas por una. Y esa es esta. Dejar fuera a una selección que se sentía campeona en la miserable fase de grupos. Y asimismo, depender de ti mismo para evitar a Francia en los octavos de final. Esa es ni más ni menos que la motivación con la que cuenta este equipo mexicano. Y si quieres un plus, le puedes dar a los aficionados finalmente argumentos válidos para poder debatir con los suramericanos. Quienes se sienten superiores por pertenecer a la sobrevalorada Conmebol. Como dije, oportunidad histórica. Aunque también el reto lo es. Argentina, como lo expusimos, tiene margen de error cero. Y como se vio en 2018, cuando eso pasa, suelen responder. Pero ellos mismos no pueden evitar que exista esa sensación de superioridad con respecto a nosotros. Ellos saben la historia que tenemos y se creen mejores. La afición así lo ve. Y veo de esa forma una gran sorpresa que se pueden llevar. No cabe duda de que esto es todo. Aquí está en este partido la Copa del Mundo. Sé que es raro pensar en más allá, pero pensar que Francia va a esperar al segundo de este grupo es ya estar prácticamente eliminados. Y eso no puede ser. No otra vez. Así que vamos equipo. Esta vez es la buena y solo hace falta sacar a uno de los favoritos. Así como muchas veces te creciste y como con Alemania, con Brasil, con Francia y con Italia, la historia no se espera. Y por fin se puede lograr el respeto futbolístico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!